El rey grande es un cubre más alta, de la mar que me cante su voz. Y entre cielos y nieves eternos, se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria, y levanten un himno triunfón. Y la luz de gloria gigante, la figura del gran capital. De la tierra de Plata Mendoza, de Santiago a la Lima Argentina, pues entrando en la ruta, San Aurelis, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor en la guerra, por secreto designio de Dios, grande pueblo al sol lo alucinaba, y más grande en la cuesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, pero el mando de la libertad. A su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra el rey, de los pueblos del sur, a seguro y por siempre, de la patria que alumbra a todos. San Martín, San Martín, sobre Adequino de San Martín, y acumulación, de las poblaciones de perseguir. ¡Gracias!